Si, si, si Cerril Cerril fácil Nunca más, traigase cerril la pescada Eso es todo para usar cerril Bueno, voy a cortar, eh Bueno, bajo la lluvia, carpa, ¿dónde es? Estudiantes y... Listo, eh, loco ignorado Tiró con todo, eh Igual ese riza para otra pesca Ah, yo lo saco Le falta un pedazo de labio ¿Viste? Mirá, mirá, papi, déjate Mirá qué rareza Mirá, ¿ves? Que no tiene boca adelante Rarísimo Bueno, creamos una especie No, yo cuento Esta es acá Porque es, ahí está Cuatro Ya es lo que pesa Si Bájalo, bájalo No, bájalo ahí, ahí, déjalo ahí Ahí está Ahí se fue Si, se fue Con comida de perro y más Con comida de perro y más Bueno, la voy a levantar Y bueno, voy a pausar No, no, no lo levanta No, no, no lo levanta Ahí estamos ¿Qué hace? Bueno, una Al agua No Agarrala fuerte Ahora la vuelvo conmigo Ahora la puedo juntar más más Ayer Camping El Dorado Camping Topalón Que se suele estirar Si Si Si, debe ser como la de él Vos tiralo y yo lo haga Si Espera 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 Sigo conmigo Si, si, ahí va Espera que está peleando Si 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 No Carpón Si Es grande Ya Ah tenías razón guacho. Si, 5 kilos y medio ponele, 5 kilos y medio. Más o menos. Bueno, ahora la devolución y la vamos a devolverla. Bueno, carpa. No sé si se lleva, a ver, la caña. Picó con todo, así se lleva la caña. Estamos complicados, es grande. Sí, sí, tira. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Cuidado con los palos. Sí, está bien el palo. Un poco. Dios, ¿estás seguro que no se enganche, no? ¿La ves ahí? O sea, se ve el coso, pero no se ve... Lo que mierda es. Más difícil. Ahí la tengo acá. Ahí está. Copo. Uh, mirá. Sí, te da el coso. Le doy como 6 kilos seguro. No, yo le doy... Vamos a ver cuánto pesa, a ver si me gane. No. Uh, 7. 7 kilos. Gane, gane. 7 kilos. Porque debe pesar 300 gramos el copo, hay que pesarlo después. 7 kilos. Vamos a devolver la carpa. Venga. Venga, que bebo. Ya está. Sí, ya está por ahí. Dale, dale. Mejor de que va suena. Sí, está. Mira. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. ¿Casi dos y media son? Sí Dos y media, carpa A ver, mostrala Bueno, no es tan grande Yo le doy tres kilos Tal vez un poco más, pero No creo que más de eso Es la cuarta, ¿no? Que sacamos en el día Tres kilos, doscientos con él Hay que ver cuánto pesa Alrededor de los tres kilos Bueno, a ver, vamos a devolverla Devolverla ahí con eso Esperá Vamos a devolverla Ahí, bágalo Bien, perfecto, ahí se va Se fue Bueno Carpa, ¿qué hora es? Son las Cuatro menos diez Cuatro de la mañana, más o menos Es la tercera, quinta carpa del día No Estamos con percances Casi se me va Tiene una energía mejor Tiene mucha energía Acaba de salir un escalón ¿Eh? Acaba de salir un escalón Hace poco Sí, sí, se ve Casi se me va el agua Sí, ya ves cómo va De la boca, ¿viste? Bigote, ¿eh? Como unos bigotes Como son medio raso Dejale, dejale como antes Ahí está, ahí se va Uy, se enganchó de la chuza Se enganchó No, no, ahí sale ¿Zafa? Sí, ahí se va Sí, ahí se va Ahí se fue Ahí se fue Doce y media Doce y media Doce y media Acá está Delfi Está Consternada Estábamos Desenganchando algo Bueno, parece que están las carpas Así que Pero yo por lo menos Vos si querés ando a dormir Levantala Me parece que es grande No la veo ¿Se ve? No Eso Todavía no se vio Tira, no es grande No, la otra No, la otra Nacho, la otra Ahí voy, ahí voy Vos peleás ya tranquila Ahora voy Sí, ahí voy, ahí voy Sí, está, está Ay, me metió No, no, tranquila No, no, tranquila Sube con ese Ahí ya está el hombro un poco No, no, es carpa Es carpita Es una carpita No, no, papá Es una carpita Tienes que lanzarla bien Cuidado el palo Sí Bueno, dos carpas Al mismo tiempo Eh, pudimos sacar ¿No, Delfi? Sí Había el que me metió La carga Sí, bueno Ah, solitazo Bueno, pero por lo menos Estamos pasando la misma Sí, bueno, vamos a sacar ¿Qué onda? Picaron recién, ¿no? Mirá la diferencia de tamaños Bueno, seis kilos Bueno, seis kilos Y esta debe tener Dos Dos y medio Sí, dos kilos No la vamos a pesar Porque vamos a devolverla Bueno Y fueron al mismo tiempo Ambas Bueno, genial Con resorte y segundo Bueno, a ver, mostral Bueno, se fue bien Vamos a empezar el dos Bueno, se fue bien Vamos a empezar el dos Revolución La segunda carga Vamos a quitar El segundo La de seis Esta dos y medio Más o menos Sí Son las Y la una Dos y medio Por ahí Sí, dos y medio Esta deja la que se recupere Me parece Ah, todo también se puede iOS No 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 Ya No 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 Gracias.